El orgullo de pertenecer a la empresa Alfa Empecé con 24 o 25 años en Alfa Y luego hasta la jubilación, hasta los 65 Yo terminé la carrera de ATS en Zaragoza Que entonces no se estudiaba por aquí en ningún sitio Solo se estudiaba en Zaragoza o en Salamanca Estuve investigando en otros sitios Y creo que fui el ATS más joven de España Para mí la obra social más importante que tenía Era el Montempío de Alfa que atendían a todo el mundo La empresa pagaba el dinero y tú podías ir a cualquier clínica Concertada, por supuesto, con los médicos que tú querías Y era gratis Eso era una de las partes importantes Para mí casi lo más importante Porque entonces no había ninguna empresa que tuviera una obra social Luego tenía el consultorio de niños Tenía el economato Tenía las escuelas El comedor social Las colonias infantiles de Arrigorri y de la Guardia Las colonias de Arrigorri Todos los niños Iban Miraos y remiraos Para que dentro de la colonia no hubiera contagios Como ahora del coronavirus Y todas las escuelas No, no Se les hacían todas las pruebas Se les miraba por rayos Se les pasaba un buen reconocimiento médico Y se les hacía a todos la tuberculina Porque entonces la tuberculosis era una enfermedad que era vigente A las colonias de Arrigorri Pues iban pues eso 60 personas en dos grupos Los de julio y los de agosto 60 niños, 60 niñas O al revés Yo empecé en el consultorio de niños El consultorio de Alfa Que estaba en Julián Echeverría Ahora Julián Echeverría Antes era general Entonces se miraba mucho por rayos X Ahora ya no se mira ya Pero entonces se miraba a todos los niños Era lo que había Fue el boom de después de la guerra Que nacieron muchos niños Y la segunda generación De después del boom de la guerra Era la que comprendía Entre los años 60 y pico Hasta el 70 y tantos, 80 Fue un boom de niños Que bueno, las escuelas de Alfa estaban llenas Estábamos de servicio Las 24 horas del día A los 365 días del año A los niños que estaban encamados O que había que darles inyecciones Si había que darles cada 8 horas Cada 8 horas Sábados, domingos Días de fiesta El consultorio quitaron Y yo fui a Alfa Porque entonces se habían jurado unos cuantos Y ya pasé a Botiquín Cuando se hizo la microfusión allí arriba Yo estuve en el botiquín de microfusión varios años Y luego ya, claro Por circunstancias de que va marchando gente Amortizan unos puestos de trabajo Yo bajé al botiquín central Todos los que estábamos en el botiquín Todos hacíamos de todo Entonces ya estaba la fundición Y la fundición era un poco de heridas y de quemaduras Hubo también alguna vez que hubo alguna explosión Que hubo heridos graves Eso podía ser una cosa circunstancial De un día o lo que sea Pero quemaduras Todos los días Allí había que diferenciar Pues un poquito Lo que era propiamente botiquín Que eran juras, inyecciones y demás Y las consultas médicas Rayos X Que hacíamos nosotros también Los rayos X Hacíamos las radiografías Las audiometrías Las hacíamos nosotros O sea, hacíamos todo Dentro de las empresas Era una empresa privilegiada Porque además luego pasó otra cosa Que la seguridad social Le dieron a los médicos La potestad De hacer las recetas Dentro de la empresa Aquello era un avance también Fue un avance grande Empezaron a aparecer cosas De protección de trabajo Llevaban guantes Llevaban protección hasta las rodillas Pero aún así con todo Y luego ya claro El delantal de cuero Trajes ignífugos Y demás Pues ya la cosa cambió Entonces hombre Tú te consideras un poquito Que eras un privilegiado En ese sentido Privilegiado por todas las cosas Que tenías de ventajas De la obra social y demás Y un privilegiado Pues que pertenecías Al pueblo de Ibar Que era lo que quieres Que salga adelante ¿No? El pueblo de Ibar Eras accionista De la empresa La empresa era Su dueño particular Aquí todos éramos dueños Para mí fue una experiencia Grata, no gratísima Porque nos llevábamos bien todos Y todos éramos amigos Todos Y a mí eso me dejó un recuerdo Bastante imborrable Porque trabajar en un ambiente grato Es otra cosa De todo el servicio médico Que hubo en un tiempo Luego nos quedamos solo tres Y luego De los tres Dos Se fueron a la mutua Y me quedé yo solo Hasta que desapareció El servicio médico Y ahora ya no hay Ni botiquín ni nada En Alfa ya no hay nada Conmigo desapareció El servicio médico De la empresa Fui el último El último que quedó allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!